¡Aplausos! ¡No, no quedaré con el cachenga, cachenga! ¡Pero a mí este hombre se va a llenar todo loco! Pero Don Negra, si pasa criticando usted... Si está precioso el barrio ¿Precioso? ¿Qué va a estar precioso si esto es un relajo? Parece que están todos poseídos y todo por la culpa de la burra Ahí está la... la frazada, la zafada No, 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 ni la frazada, ni la zafada, ni nada La zafada Don Negra Igual, es lo mismo Igual se nos llena el agua el barrio ¡Mira que es con la guitarrita! ¡Hasta estudiar! ¡Vamos! Hoy te invito de paseo por el barrio Viajando en voces de murga Al llegar por Garzón A la Plaza Colón Te voy a estar en mi lado Como muestra su corazón Su sencillez elegante En la canción En la canción A la mañana se el sol Con la ilusión De volver a ser Te invitamos de paseo por el barrio En la canción 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 No te pasen yo por el barrio, en el barrio no te jureás. Se abre el dedo, se abre el dedo, se abre el dedo. Que se siente el igual, que se trae el gusto en votar, que se larga y no se quede en que vas. Se abre el dedo, se abre el dedo, se abre el dedo. Que se siente el igual, que se transforma en votar, que en el agua se quiere quedar. Vamos de paseo por el barrio, y está más lindo que nunca. ¡Gracias!